y y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno por aquí ando por el reino de pruebas por el ptr del 8.2 y en esta ocasión como dice el título del vídeo y para resolver muchas de las preguntas que habéis hecho vamos a ver qué hace falta finalmente para poder volar en las zonas de battle for a cero vale la verdad que bueno que como siempre estos ptr reino pruebas puede cambiar alguna cosilla de que salgan en oficial pero bueno parece que después de los cambios que ya ha ido habiendo podría ser esta ya la definitiva sigue bueno vais a ver un poquito pues lo que es ya me decís qué os parece yo la verdad que no lo veo tan yo creo que lo mejor la parte 1 podría estar bien vale por tal pero yo creo que las partes 2 sí que no es nada del otro mundo pero quizás si lo dejasen llegas a la zona nueva y como se hacía antiguamente vas a un instructor lo compras y echas a volar yo creo que dentro de la cabeza no estaría mal porque al final lo que nos piden no es más que jugar un poco como quien dice y para la gente que a lo mejor que vuelva o que empiece a jugar más tarde sí que es un coñazo no de tener que hacerlo así que bueno vamos a porque vuelva más tarde me refiero que venga a lo mejor para el siguiente parche el 8.3 o la próxima expansión que ésta no haya podido jugar lo que sea dice joder ahora para volar aquí tengo vaya con el coñazo que tengo que hacer no bueno pues que tenemos que hacer para volar en battle for acero pues completar el logro obviamente el logro abre caminos de battle for acero segunda parte para ello que nos pide pues haber completado la primera parte vale y luego tenemos cuatro requisitos uno explotar explorar nazhatar explorar mecandria vale y luego ser venerado ok con la resistencia de perno óxido esto sería tanto para la alianza como para la horda y ser venerado con ankuan en el caso de la alianza vale la reputación de aquí de nazhatar y con los desencadenados que sería la reputación equivalente a la para la horda aquí en nazhatar vale es decir explorar dos mapas y subir a venerado con dos reputaciones bien no tiene más una vez hayamos hecho eso vamos a recibir una además de poder volar recibiríamos la montura a la portentosa 2.0 ahí la tenéis que sí que la verdad que no está mal no estaba está bastante chulilla y eso está así pues original no y tan distinta así el lorito este mecánico así que al final dices bueno pero deja de ser con los nuevos loros que han metido pero en un recolor así mecánico pues sí también pero bueno que no está mal vale no preguntes qué pasó con la primera porque es el 2.0 por muy de mecandría que sea la tecnología sigue siendo tecnología nómica ok pues ahí estaría esa sería la monturita recompensa ahora vas a decir pepe bueno cuando sale el parche 8.2 y cuánto vamos a tratar de hacer este logro tal bueno pues el 8.2 a día de hoy ahora mismo cuando estoy grabando vídeos no se sabe del todo se empieza a hablar ya de que podría ser 4 o 11 de junio todavía estamos ahí no hay nada confirmado por parte de blizzard así que en cuanto sepamos algo pues ya os contaré bien cuánto tardaríamos una vez salga el 8.2 en poder completar esos esos logros que nos pide para poder volar bueno pues realmente para los dos primeros para los primeros que os he comentado que serían los de explorar nazhatar y mecandria esto lo podéis hacer en una tarde tranquilamente es cogerse la montura y pum 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 empezar a patear no tiene más ok no tiene mucho misterio en el caso de los venerados pues bueno hacer misiones hacerlo con misiones del mundo y ese tipo de cositas tampoco tiene mucho misterio ok aproximadamente pues bueno se podría decir quedándole ahí a un buen ritmo a lo mejor en unas dos semanas se podría completar vale y yendo un poquito más lento pues a lo mejor en tres semanas o si vaya más lento lento pues a lo mejor en cuatro vale en un mes ya podrías estar volando importante si no vas a ir a fuego a fuego ahí con las reputaciones vale piensa que a partir de las dos semanas dos semanas y pico tres semanas como mucho ya empezará a haber contratos de estas reputaciones en la casa de subastas o gente vendiéndolo por comercio bien así que con eso ganaríamos todavía un poquito más por lo que sí ha sido un poquito más lento al final puedes recuperar un poco al comprar esos contratos para aumentar la reputación con con estas facciones vale si eres inscriptor estás en la misma vale cuando llegues a venerado y si has hecho los otros logros cuando llegues a venerado además de la montura de volar también podrás ir al intendente de cada facción y comprar el contrato o la receta del contrato para para esa facción no te vas a hacer de oro seguramente pero sí que los primeros días los primeros días si eres de las primeras personas los primeros inscriptores que tienen la receta así que vas a poder poder vas a poder venderlo un poquito más caro y ahí sacarte pues soy un pellizquito para compensar pues a lo mejor ese esfuerzo que has hecho en llegar antes a venerado antes que que otras personas vale por lo demás ya os digo que no tiene que no tiene mucho misterio un mes como muchísimo yendo yo creo que muy del despacito se llegaría al venerado tenéis para hacer pues eso las cadenas de misiones iniciales secundarias y tal tenéis las diarias tenéis la objetivos por ahí por el mundo que lo dan varios aquí bastantes cosas así que no deberíamos de tardar mucho por aquí nada más ya me decís un poquito que os parece vale como lo veis yo es lo que digo no o sea es el sistema al final es una cosa tan tonta vale tan tonta lo que nos piden que yo creo que si fueran y pudiese pusieran una en el instructor una cantidad normal vale normal el problema también de las cantidades es que ya en battle for 0 las cantidades se están yendo las cantidades que pone blizzard a las cosas no se están yendo de madre entonces ahí podría crear conflicto pero algo simbólico tío ya has hecho la primera parte llevas hasta aquí hasta aquí jugando pues ya que te dejaran el volar yo creo que tampoco pasaría nada y sobre todo lo veo pues eso por la gente que no haya podido jugar esta expansión no que no haya jugado o que empiece a jugar en la próxima expansión pues que dijo de ahora para volar aquí tengo que pasarme aquí haciendo diarias y no sé qué y no sé cuál que es contenido antiguo no entonces pues yo creo que con la primera parte está bien para que veas un poco la trama el tal el cual pero aquí que ya no te piden ni trama ni nada es que tú puedes no hacer nada solamente venir aquí ir haciendo alguna diaria y haciendo cositas y al final aún después de mucho cumplirás con los requisitos vale entonces no te está no te están pidiendo que hagas contenido por así decirlo realmente o sea que tú puedes estar haciendo el canelo que al final te lo vas a sacar no pero bueno eso ya es opinión personal por aquí nada más como os decía antes si os ha molado os ha resultado entretenido de ayuda como siempre darle la manita compartirlo con los amigos las amigas la gente de la hermandad y yo ya me voy despidiendo cualquier novedad ya os la contaré y nada más un saludo cuidados y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom